buenos días análisis técnico para hoy bueno nasdaq marcó diario sigue siendo alcista esto hasta el 49 09 si esto lo veo largo todavía sigue siendo alcista con fortaleza va por estos máximos el nasdaq listo cuatro horas llegó a este objetivo no tengo que le tenía en estos días muy bueno bueno recuerdo que el último track que penúltimo fue por aquí en este nivel 47 54 salís un largo a esto y con objetivos por éste en niveles pero bueno allí le hicimos otro largo positivo todo todo ok dow jones es el más fuerte de todos una formación en pen desarrollo se está haciendo máximos históricos vean esto segundo mínimo mayor ya explotó esta belleza ok en una hora sigue siendo alcista también yo compro retrocesos en índices definitivamente el mercado ha tomado un bien como una buena noticia el tema de las elecciones presidente que quedó actualmente el mercado visto que lo ha tomado de una buena manera bueno el petróleo cambio el contrato recuerden que estos son cfds y también cambia el contrato para para poderlo transar listo es este ya no hay no hay 17 y es le cruz y anuari 17 más rastrarlo para poder analizar el petróleo el petróleo también es otro que está muy fuerte miren este mínimo mayor en marco diario el primero que dio recordemos que si analizamos en otros acción del precio esto primero una resistencia en que se convierte en soporte eso es muy usado en el mercado listo en cuatro horas y sopra con una p formación en p ahí va una p con una buena relación beneficio riesgo siquiera un 5 a 1 pero bueno mira el pasado es fácil pero estudiamos de esa manera también tomar fótico y para el playbook petróleo retrocesos comprables yo compro los retrocesos del petróleo a mirar las principales monedas del mundo si euro lo han muy extendido a la baja sí señor muy extendido a la baja el estocástico está en niveles de no es que está en 396 un estocástico y mucha sobreventa en el euro dólar esto pueden ir el redote en cualquier momento definitivamente puede venir yo creo que le está buscando largos desde aquí miren hay a veces se marcan las operaciones que he hecho pero vamos a esperar un momento de calidad si esto se pone por encima estos niveles 1 0 6 34 se puede empezar a comprar euro dólar está muy extendido a la baja dólar lleno de marco diario también extendido al alza esto sigue siendo muy alcista muy fuerte por acá un estocástico con una pendiente negativa bien pero yo no no me atrevería a cortar esto no sé me tiene que mostrar una señal más contundente todavía está por encima de los promedios en una hora también miren 15 minutos si va en este momento por el 111 14 el dólar lleno libra dólar marco diario está en un rango esto parece un hombro cabeza a hombro formación yo no hecha artista puro pero sé que hay unas formaciones y aquí yo veo la el hombro cabeza a hombro que significa una regresión mire hombro cabeza eso puede ser una hipótesis para librar dólar dólar canadiense en el marco diario lo veo más bajista que alcista es hora de que corrija un poco más 1 32 86 se inversamente proporciona al petróleo está debajo de este promedio de 20 me gusta más para el lado corto el dólar canadiense por lo que hace el diario bueno y el oro con ganas de fallar nuevamente seguir su tendencia bajista en 4 horas parece fallando haciendo su segundo pivote bajista en marco diario el oro en 15 minutos también viene quiere retroceder más parece ser en nivel 12 12 y después iría a visitar el 12 10 el oro vamos a mirar qué aticos tenemos para el día de hoy bueno y 22 de noviembre tenemos un filtro que sólo nos muestra de alto impacto y la vacación y días festivos es feriado en en japón sí sí feriado en japón punk holiday y tenemos un datico en canadá a las ocho y media ya hubo el dato ya pasó listo no hay nada más así como importante bueno este es el vídeo espero que les guste sugerencia lo que tengan que decir por favor en los comentarios si les gusta manito arriba chao chao